Una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Sufre mi corazón, llora porque le duele la soledad Sueña que vuelves, barriendo las nostalgias y las penas Rompe silencio, la voz de un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Son tus ojos que me han embrujado, es tu boca Que me hace temblar, es tu risa, que mueve montañas, no sé qué será ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Me tienes soñando despierto en las noches Mirando a la luna tratando de verte en su carita Bueno, aplausos, señores